Mary-Kate Waymon vivió en un pequeño pueblito de Carolina del Norte y fue madre de ocho criaturas. Vamos a contar la historia de cómo una de sus hijas, Eunice, consiguió cruzar al otro lado de las vías del tren y lo que hizo allí. Eunice nació en el año 1933. Era la sexta hija de Mary-Kate y de John. Mary-Kate limpiaba la casa de la señora Miller. John trabajaba en una lavandería y traía todos los días a casa el suave olor del jabón. Los dos, madre y padre de Eunice, eran pastores y contaban las historias de la Biblia a sus vecinos y vecinas los domingos en la iglesia. Contaban las historias de la Biblia, sí, pero también las cantaban. Cantaban los domingos y esas canciones les acompañaban el resto de la semana. Cantaban aleluyas, cantaban juntos de la mano, cantaban y bailaban sin parar. Justo detrás de la iglesia estaban las vías del tren. La verdad es que no pasaban muchos trenes por allá, pero a veces se oía uno en mitad de una misa. Y la canción cogía su ritmo. Chucu, chucu, aleluya. Chucu, chucu, aleluya. Eunice creció escuchando esta música y bailando estos bailes. Pero creció también imaginando a dónde iría el tren. En la iglesia había un piano destartalado. Cada tecla sonaba un poquito más grave o más aguda de lo que en teoría debería sonar. Pero Eunice, desde que tenía tres o cuatro años, empezó a tocar suave, despacio y a aprender las canciones del domingo. Pasaba horas y horas sentada al piano y tocaba llena de fuerza y de pasión, mientras sus vecinos y vecinas cantaban y bailaban con ella. Cuando tenía solo cinco años, la señora Miller le escuchó tocar, tan pequeña y tan llena de vida alegrando a toda su comunidad. Le regaló unas clases de piano con la señorita Maisie. Eunice no había visto antes ni a la señora Miller ni a la señorita Maisie. ¿Por qué no? Porque vivían al otro lado de las vías del tren. Al otro lado de las vías del tren vivían los blancos. Y Eunice era negra, muy negra. Así, Eunice cruzó las vías para ir a recibir clases de piano con la señorita Maisie. Cruzó esas vías durante años y se sentó en el piano perfectamente afinado de la señorita Maisie en un taburete de terciopelo granate. Durante años, aprendió a tocar obras de Bach, Chopin, Brahms, Beethoven y Schubert. Cuando cumplió los doce, dio su primer recital. En primera fila, llenos de emoción su madre y su padre. Eunice se sentó al piano. Y justo antes de empezar a tocar, vio cómo mandaban a sus padres al fondo, para que pudieran sentarse en primera fila dos personas blancas. Fue como si las vías del tren atravesaran su corazón, separándola de su familia. Con la emoción descontrolada, Eunice dijo no. No toco si mis padres no vuelven a su sitio. Eunice consiguió cruzar las vías del tren, pero esto hizo que quedara aislada en mitad de dos mundos. Quería ser la primera pianista negra del país. Aprendió a tocar el piano. Aprendió también lo que es la soledad.